Hola, ¿qué tal? Soy Elizabeth, soy técnico de actividades dirigidas en el Centro Municipal Deportivo de Struquis de Sagnier y os voy a hacer una clase de step para que podáis ir haciendo algo en casa, ¿vale? Os comento que la vamos a grabar en varios tracks, ¿vale? Haremos un track primero de calentamiento, luego pasaré otro track con el primer bloque de step, otro track con el segundo bloque de step y otro track con los estiramientos, ¿por qué? Porque así tenéis el primer bloque y el segundo dividido de tal manera que si hay algún paso que os cueste más, siempre podéis darle solamente a ese vídeo hasta que os termine de salir bien el paso y podéis avanzar y hacer el segundo bloque, ¿vale? Así que nada, vamos a terminar con el calentamiento. ¡Gracias! 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 Si no tienes a usted en casa, lo puedes hacer si no es pez. Marca igual a un que no es pez. Sigue. Vamos con los caballitos. Uno y uno a cada lado. ¿Sí? A cada lado. Ahora. ¡Fuera! 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 Porque tu cuerpo es muy caliente. Tapa es la teclanza. ¡Fuera! ¡Fuera! Pasa 2. ¡Fuera! 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 Y bajarás, una y una. ¡Bien! Robillas, una y una. ¡Los y dos! ¡Tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, cuatro! ¡El básico! ¡Los y dos! ¡Caballitos! ¡Arrada! ¡Cuatro rodillas! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Cambio! ¡Otra vez! ¡Cuatro! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Vale a la risa atrás! ¡Ajá! ¡Vale a la risa atrás! 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 3, 2, 1 y 2 calones Bracolilla 2 calones Sigue 3, 2, 1 y 2 Vamos a ver 2, cambio, 2 calones Y a la rodilla Otra vez 3, 2, 1 y 2 Básico Caballito Caballito Básico Caballito Caballito Y a la rodilla 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 1, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 2, 1, 2, 1 Y 4 patadas Estación Y caballito Y caballito A los volados Y el hilo Y pequeño Y pequeño Marcos Y hasta aquí el calentamiento Empezamos con el primer bloque Porque Os aclaro una cosa que en el calentamiento me he dado cuenta que me había equivocado Cuando os he dicho caballito Hemos hecho aquí ¿Vale? Que el caballito es Subo Bajo a los laterales Y vuelvo atrás ¿Vale? Eso es el caballito Vamos con el primer bloque De nada A ver como sale Marca Marca Mueve Mueve Vamos a empezar Ten cuenta con el tenso en frente ¿Sí? Con un barco y medio Dos rodillas Y dos rodillas ¿Vale? ¿Preparados? 3, 2, 1 Arriba Dos rodillas, y dos, marco otra vez, y tres, dos, uno, arriba, dos, y dos, marco, tres, dos, uno, arriba, básico, y dos rodillas, una, y dos, una, y dos, marcan tres, dos, uno, arriba, dos rodillas, dos, uno, y dos, y tres, dos, uno, y arriba, básico, dos rodillas, eso es, y ahora sí, subo tu caballo, y vuelvo, ¿ok? Repito, básico las rodillas de caballo, ¿sí? Tres, dos, uno, principio, dos, dos, y el caballo, arriba, abajo, y vuelvo a casa, tres, dos, uno, principio, dos, y caballo, y vuelvo, tres, dos, uno, básico, arriba, dos, dos, y caballo, me quedo aquí, y marco con las puntas, y vuelvo atrás, y repito, caballo, punta, 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 rodilla arriba, y me quedo aquí, marca, y tres, dos, uno, principio, dos, uno, principio, dos rodillas, y caballo, marco con las puntas, un, dos, tres, y atrás, ratito, tres, dos, uno, básico, marco, arriba, y, un, dos, tres, y atrás, caballo, bajo, ahora punta, un, dos, tres, marco atrás, marco atrás, marco, eh, y vuelvo a subirte en el caballo, y aquí, de nuevo, punta, para poder volver a casa, y, un, dos, tres, y luego, gaúl, y ahora, eso es, tres, dos, uno, principio, Inicio, caballo, con dos, y añado dos patadas, repito, desde el caballo solamente, tres, dos, uno, y arriba, juntas, mando atrás, patadas, una, y dos, bien, lo voy a hacer sin el cuerpo, para los que no se les gusta, vuelvo, marco, tres, dos, uno, y básico, dos rodillas, y caballo, juntas, mando atrás, y patadas, una, y dos, y marco, ¿ves? Marca, marca. Repetimos, una vez más, y añado, tres, dos, uno, básico arriba, dos rodillas, caballo, punta, un, dos, tres, mando atrás, y vuelvo, marco, y tres, dos, uno, básico arriba, y dos rodillas, caballo, punta, mando atrás y vuelvo arriba, punta, y patadas, y patadas, repito, tres, dos, uno, básico, rodillas, caballo, punta, y patadas, y patadas, y este sería el primer bloque, ¿sí? Marco, y vamos a por el segundo. Marco, y comenzamos, básico arriba, normal, tres, dos, uno, básico, y marco, otra vez, tres, dos, uno, básico, otra vez, tres, dos, uno, básico, subo rodilla aquí, y aquí, ¿sí? Es una rodilla arriba, lateral, y otra vez, ¿sí? Tres, dos, uno, básico, rodilla arriba, 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 y arriba, otra vez, tres, dos, uno, subo, igual, a un lado y al otro, repito, marco, tres, dos, tres, dos, uno, arriba, rodillas, 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 y rodillas, cambio, y repito, tres, dos, uno, básico, rodillas arriba, cambio, cambio, y repito, tres, dos, uno, arriba, y repito, tres, dos, uno, arriba, y repito, y repito, y repito, bajo, y repito, rodillas, rotación interna, a un lado, y al otro, igual, tres, dos, uno, básico, y sube, y repito, cambio, cambio, rodilla adentro, y al otro lado, tres, dos, uno, subo, rodilla, y repito, odio, adentro, mambo, atrás, vuelto, y media vuelta, y repito la espalda, y repito, desde la rodilla interna, marco, tres, dos, uno, y adentro, adentro, Manco, atrás, media vuelta, y media vuelta. Repito, cada punto. Tres, dos, uno, subo. Rodilla arriba. Cambio. Lateral, y adentro. Y manco atrás, y subo la espalda. Otra vez. Tres, dos, uno, y arriba. Rodilla arriba, arriba y arriba. Cambio. Lateral. Y manco atrás. Esta, me quedo aquí. De acuerdo. Debe la rotación de rodillas, que me va. Vamos. Tres, dos, uno, dos. Me giro. Eso es. Un básico aquí. Y. Ahí no se ve. Vamos. Básico aquí. Y cha cha cha. Dos. Y vuelvo. Atrás. Repito. Manco atrás. Subo la espalda. Básico. Y aquí. Cha cha cha. Cha cha cha. Y vuelvo. Sí. Todo junto. Tres, dos, uno. Básico. Rodilla arriba. Rodilla lento. Ampliado. Tango atrás. Básico. Y cha cha cha. Y vuelvo. Y marco. Básico. Repito. Tres, dos, uno. Básico. Rodilla arriba. Cambio. Rodilla adentro. Manco atrás. Básico arriba. Y cha cha cha. Y vuelvo. Última vez. Y al lado. Tres, dos, uno. Básico. Rodilla adentro. Y mando atrás. Subido. Y básico con dos. Cha cha cha. Cha cha cha. Y vuelvo. Y lo marco. Juntamos. Primer bloque. Y segundo bloque. Sí. Marco. Tres, dos, uno. Primer bloque y segundo bloque. Tres, dos, uno. Primero. Y el principio. Recuerdo. Básico. Dos rodillas. Y caballo. Musas. Vuelvo atrás. Mamos y caballo. Musas. Y dos patadas. Y el tiempo es el segundo bloque. Básico y rodilla arriba. Cambio. Rodilla adentro Ay, cómo era Rampo atrás y subo de espalda, se acuerda Principio 5, 3, 2, 1 Básico Dos rodillas Caballi Juntas Mango atrás Y patadas Básico arriba, se queda un bloque Rodilla arriba, arriba y arriba Por dentro Y mango atrás y media vuelta Y desde aquí Cha 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 Y vuelvo Marco 3, 2, 1 Principio 2 Caballo Mango atrás Mango atrás Segundo bloque Básico Y rodillas arriba Mango atrás y los giros Y vuelvo Otra vez Otra vez 3, 2, 1 Básico Perdón 3, 2, 1 Arriba Dos rodillas Sube 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 Atrás Retiro Puntas Y patada Básico Cambio Tres, 3, 2, 1 Rodillas Rodillas Adentro Mango atrás Y Cha 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 Vuelvo Y repito aquí Cha 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 Y Patada Patada 5, 3, 2, 1 Básico Dos Caballo Ok Básico Rodilla arriba Rodilla arriba Rodilla adentro Vamos atrás Y paso Cha 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 Derecho Cha 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 Y Dos patadas Marco Hemos dicho Dos patadas Aquí Y aquí Una Una Y Toco con la derecha Y vuelvo atrás Giro Regreso Uno Y dos Repito Son dos patadas Piso con la derecha Poco un pulso para atrás Regreso Regreso Y dos Rodillas ¿Sí? Marco Tres Dos Uno Y patadas Piso derecha Sigo atrás Regreso Uno Y dos Otra vez Tres Dos Uno Patadas Piso derecha Piso derecha Vuelvo Sube dos Ajá Izquierda Igual Piso izquierda Vuelvo Y dos rodillas Todo junto Tres Dos Uno Y patadas Piso derecha Sube dos Y piso izquierda Y subo Eso es Marco Tres Dos Uno Principio Dos rodillas Caballo Pisa Vuelvo Pisa Básicos Rodilla arriba Otra vez Rodilla adentro Mango atrás Paso de espalda Y cha 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 Regreso Y cha 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 Dos patadas Piso derecha Voy atrás Sube dos Y piso izquierda Sube dos Y hasta aquí Coge aire Coge aire Otra vez Me quedo aquí Roto hombros atrás Primero uno Cambio Cambio Juntos Tres Cres Cres Tres Tri Delante. Brazos aquí. Alredado. Brazos atrás, abres el pecho. Delante, espalda redondita. Delante. Delante, mantén la espalda recta. Cambio. Sube al step. Coloca la punta del pie en el filo del pie y deja el talón atrás. Haz presión abajo y estira gemelos. Brazos por detrás, abriendo bien el pecho. Y cambio. Baja, coge aire. Baja, coge aire. Muchas gracias, espero que por lo menos os ayude a hacer un poquito de deporte en casa. Es un poquito difícil, pero bueno. Espero que os haya gustado. Gracias y hasta pronto. Gracias y hasta pronto. Adiós.